¡Yeah! ¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Geray en un nuevo vídeo para el canal. Chicos, hoy os traigo un vídeo diferente. Es una nueva cosa que quiero hacer, espero que os guste. Y vamos a hacer un repaso, voy a empezar por el Real Madrid, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la temporada de este equipo. En este caso, el Real Madrid. Me podéis dejar en comentarios qué más equipos queréis que hagamos esto que vamos a hacer en el día de hoy. Va a estar bastante chulo. Y lo primero que vamos a hacer es un breve repaso de lo que viene siendo la plantilla y qué es lo que a mí me gustaría que pasara. O sea, qué jugadores me gustaría que se quedaran, qué jugadores me gustaría que se vendieran y qué es lo que le hace falta al equipo en mi opinión. Yo creo que va a quedar bastante chulo, chicos. Y lo podemos hacer con muchísimos equipos. Aquí tenemos el Madrid de Zidane en primer lugar con una 4-3-3 con Benzema, que no llega a ser un delantero puro. Y este es el esquema que yo creo que si todos estuvieran al 100%, bueno, yo creo que Zidane pondría Marcelo. Pero este sería el equipo titular del Madrid, que sería Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, jugador fundamental en este equipo, Kroos, Modric, Isco, que le gusta mucho a Zidane siempre que está bien, Benzema, no tan delantero centro, sino recibiendo un poquito más atrás y yendo arriba, y Eden Hazard, que ha dejado para mí mucho que desear en esta campaña lo poquito que ha jugado el belga, chicos. Luego tenemos jugadores como Militao, Valverde, Lucas, tenemos a Jovic, Marcelo, Vinicius, Rodrigo y aquí James, Nacho, Bale, Asensio y Mariano. Faltan dos jugadores que no he podido meter, que son Areola y Ibrahim, Areola ha jugado cuatro partidos, Ibrahim otros cuatro, muy discretitos los dos jugadores. Esta es la plantilla, tenemos que decir que Courtois ha hecho un temporadón, Carvajal ha hecho un temporadón, Varane y Ramos un temporadón. Tenemos a Mendy y Marcelo en la lateral izquierda, aquí tenemos la primera guerra que ha habido, chicos, esta temporada. Marcelo, quince partiditos que ha jugado y ha marcado un gol y ha dado dos asistencias. A mí particularmente, Marcelo, no me ha gustado los partidos que ha jugado, se le veía bastante lento, defensivamente muy apático, se le ve que ya no está como antes físicamente, deja un poquito ya que desear, chicos, y Mendy hay que decir que ha sido un toro. Veinticinco partidos que ha jugado, seis de ellos de suplente, un gol que fue un auténtico golazo y dos asistencias. Si me das a elegir, yo me quedaría con Mendy. El primer problema que encuentro en la plantilla del Madrid es la posición de Casemiro. Está solo, chicos. El centro del campo ha sido muy importante este año para el equipo de Ciudadán y no ha habido prácticamente recambios de nadie porque Kroos, Modric, Casemiro y Valverde. Cuatro centrocampistas para un equipo que se nutre mucho de esa faceta del centro del campo. Casemiro necesitaría un recambio. Para mí ha sido la pieza clave en el Madrid este año. Treinta y cinco partidos. Cuatro goles. Tres asistencias que es una locura. Igual que los once goles que ha marcado Ramos. Chicos, también tengo que decir que las estadísticas que estoy diciendo son solo de Liga. O sea, yo no he tenido en cuenta ni partidos de Copa ni los que quedan todavía por jugar de la Champions. Luego tenemos a Hazard que, como os estaba diciendo, 16 partidos que ha jugado el Belga. Un gol, tres asistencias. Para mí vino al Madrid pasado de forma. Necesitaba ponerse en forma, chicos. Vino pasado de kilos. Le costó unos cuantos partidos ponerse en forma y luego con las lesiones no ha terminado de explotar. Espero que la temporada que viene esté a tope. Luego tenemos a Isco también que entre los bajones de forma y las lesiones tampoco ha tenido su mejor año. Pero a mí es un jugador que me encanta. Tenemos a Benzema que ha hecho la mejor temporada que yo recuerdo en el Madrid con 36 partidos. 21 goles y 8 asistencias y ya no eso, chicos. Es la influencia en el juego que ha tenido Karim Benzema para este equipo. Una auténtica locura como bajaba a recibir. Iba a atacar, presionaba, daba consejos a los más jóvenes, chicos. A Vinicius, a Rodrigo cuando salían. Era un escándalo. Y este Benzema, si sigue así los poquitos años que tenga a tope, porque recordamos que ya no es tan joven, los tres añitos que le puedan quedar a máximo nivel, si sigue a este rendimiento, yo creo que puede llegar a optar al Balón de Oro incluso. Tenemos aquí en el banquillo, como hemos dicho antes, Militao. Cuando ha jugado, muchos dicen que es un paquete. A mí particularmente me gusta mucho Militao. Creo que es un central que cuando coja confianza va a ser muy muy bueno y va a sacar muy bien el Balón Valverde, chicos. Uno de mis jugadores favoritos de este equipo. Muchísima entrega. Hay que decir que después del confinamiento ha pegado bajón. Pero bueno, tenemos también a Lucas Vázquez, que a mí es un jugador que se me queda muy cortito para el Madrid, chicos. Lo tengo que decir. Siempre que sale se intenta lucir un poquito, intenta esforzarse al máximo. Pero para mí es un jugador que no debería estar en el Madrid. Jovic, cuatro partidos, que es una vergüenza, chicos, que haya jugado cuatro de titular. Trece suplencias para Jovic, diecisiete partidos en total, dos goles, una asistencia. Jovic ha jugado los minutos de la basura siempre. Se le veía muy perdido por el campo. Para mí la gran decepción, yo creo, de este año. Un fichaje así tiene que rendir. Así que yo creo que el año que viene debería salir cérido. Tenemos a Marcelo, que ya lo hemos comentado antes. Vinicius, que para mí ha hecho un buen temporadón. Rodrigo, un jugador que no se habla tanto como Vinicius, pero a mí me parece que tiene mucho más sacrificio defensivo. Y creo que aunque esté jugando de extremo derecho, creo que va a ser un jugador que no va a acabar jugando en banda. Que va a acabar retrasando su posición con el tiempo. Y este Rodrigo va a ser bastante, bastante bueno. Ya lo veréis. Tenemos a Jamesito Rodríguez, que ha jugado muy poquito. Un gol, una asistencia. Ocho partidos ha jugado. Tenemos a Nacho, que entre las lesiones y tal, sabéis que es un jugador de relleno. Pero que es bastante bueno para tenerlo ahí de cuarto central. Jugador de la cantera, poco que decir. Bale, chicos, es una vergüenza que siga siendo jugador del Real Madrid todavía a partir de hoy. Yo creo que es un jugador que hay que venderle sí o sí, o incluso regalarle. 16 partidos, 2 goles, 2 asistencias, poco más que decir. Asensio, que desde su vuelta marcó 3 golitos después de la larga lesión. Así que no está mal, tampoco hay que pedirle mucho. Y Mariano, que no ha jugado ningún partido de titular. Ha jugado 5 partidos en toda la temporada. Salió 3 minutos en el partido del Camp Nou, el más importante del año. Y marcó un gol, chicos, en el primer balón que tuvo. Marcó para ganar 2-0 el partido contra el Barcelona. Y nada, chicos, Mariano cumplió bien. Así que este es el planteamiento que hemos tenido este año de Zidane. El equipo, más o menos las estadísticas. Y ahora os voy a decir yo cuál sería mi once titular. O más o menos lo que haría Zidane, por así decirlo. Lo que yo me gustaría que pasara. Los fichajes, ventas y cedidos, chicos. Así que vamos a por ello, ¿no? Venga, vamos. Y estos serían los jugadores que yo dejaría en el Madrid, chicos. El once inicial lo mantendría como está. Con Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Hazard, Isco y Benzema. Y luego en el banquillo hemos dejado a Vinicius, hemos dejado a Rodrigo, hemos dejado a Asensio, hemos dejado a Valverde, Militao y Nacho Fernández. La defensa va a ser el único punto que no vamos a tocar, aunque me la juego también un poquito. Porque también podríamos incluso haber optado por fichar a otro central. Pero creo que este año todavía no es lo que hay que hacer. Creo que hay que intentar que el año que viene explote Militao. Así que creo que esto es lo mejor que le podría pasar al Madrid. Así, fijaos que hemos vendido a James, hemos vendido a Marcelo, hemos vendido a Bale, chicos. Vendemos a Mariano y vendemos a Lucas Vázquez. Son cinco jugadores que vendemos. Según Transfer Market, estos jugadores estarían valorados en 110 millones de euros. Lo que viene siendo las cinco ventas. Creo que no sacaríamos tanto dinero por esos cinco jugadores, la verdad. Pero bueno, según Transfer Market es lo que había. Luego, cesiones. Pues yo cedería a Jovic. Se está hablando últimamente de que puede ir al Mónaco o al Newcastle. Brahim también lo cedería, chicos. Creo que es una pena que siga quedándose en el Madrid sin disputar minutos. Lo cedería a un Getafe, por ejemplo. Puede ser un buen fichaje. Lunin también lo cedería, chicos. Creo que es muy buena oportunidad para un primera grande como es Valencia o Sevilla que están buscando portero. Creo que Lunin es una buena oportunidad. Como también lo sería Oscar, que acaba su sesión con el Leganés y me parece un centrocampista excelente. Ceballos también lo cedería, chicos. Se está hablando últimamente del Betis. Aunque yo creo que va a ir a un equipo con un poquito más de prestigio que el Betis. No quiero decir que el Betis no tenga prestigio, sino un poquito más que opte más a Champions Europa. Y Take... Y Takecubo, chicos. Queda Takefusa Cubo, que ha hecho un temporadón en el Mallorca. También se está hablando que podía ir al Betis. Tampoco lo veo mal la sesión del Betis, pero igual, chicos. Intentaría optar por una sesión de un poquito más nivel, un poquito más top. Y os voy a decir ahora los jugadores que recuperamos de sesión lo primero, chicos. Así que voy a ponerlos. Aquí tenemos, chicos, a los tres jugadores que yo recuperaría de sesión. Que sería Odriozola para que Carvajal tuviera un recambio. Martin Odegaard para que aprendiera un poquito de Modric antes de que se jubile. Ya que yo le intentaría dejar en el equipo que aprendiera todo lo posible de Modric. Y que ya el año que viene incluso podría llegar a ser titular en el Madrid. Creo que Odegaard es un jugadorazo. Creo que puede triunfar en el Madrid. Y este jugador hay que dejarle sí o sí en el equipo. Y Reguidlón o Reguidiós, como yo le suelo llamar, chicos. También me le quedaría, vendería a Marcelo y me quedaría con Reguid, chicos. Imaginaos ese lateral izquierdo con Reguidlón y Mendy. Me encantaría. Y ahora vamos a ir a por los tres fichajes. Yo solamente quiero hacer tres fichajes para el Madrid. Y vamos a empezar por un recambio para Casemiro en primer lugar. Así que, primer fichaje, recambio para Casemiro. Y estas serían mis dos opciones para suplir a Casemiro, chicos. En primer lugar, tendríamos a N'Golo Kanté. Que ahora mismo, según Transfermark, tiene 80 millones de valor de mercado. Ha jugado 22 partidos esta temporada, que son bastante poquitos. Y ha marcado tres goles. Estaban diciendo que lo podrían llegar a vender incluso por 40. Porque Kanté, no sé qué pasa, no está a gusto ahora mismo en el Chelsea con este entrenador. Y puede ser un fichajazo para el Madrid. Yo, desde luego, si hay dinero, sería un fichaje que haría sí o sí. Porque Kanté ya no es que solamente pueda ser recambio de Casemiro. Sino que incluso puede llegar a jugar de volante. Que puede ser un escándalo, chicos. Pero, si el Madrid no quiere gastar tanto. Ficharía a Fernando Rejes, chicos. Que ha hecho un auténtico temporadón en el Sevilla. Tiene 32-33 añitos ya. 34 partidos. Dos goles. Tres asistencias con un valor de mercado de 8 millones. Creo que por unos 15-20 millones el Sevilla lo dejaría salir. Y creo que Fernando sería un jugador muy, muy top para esos minutos que Casemiro no pueda jugar. Que haya que darle descanso. Incluso también hacer un doble pivote en algún partido para dar descanso a otro. Puede ser muy buena opción este Fernando. Y sobre todo, pues, reforzar un poquito el centro del campo. Pues yo me quedaría, sinceramente, tal y como está el panorama de dinero. Me quedaría con Fernando. Así que vamos a quitar a Kanté. Y yo creo que Fernando sería mucho más factible para este Madrid. Más que nada, por el dinero y los tiempos que corren, chicos. No podemos gastar tanto dinero. Así que vamos a ir a por el siguiente fichaje. Que va a ser un recambio para Courtois. Diréis... O sea, diréis... ¿Por qué no te quedas con Lunin y ya está? ¿Te quedas con Lunin de segundo portero? Porque no, chicos. Yo creo que un portero joven necesita jugar y creo que hay que fichar un portero experimentado para suplir a Courtois. Que no le importe jugar menos. Que ya esté más o menos al final de su carrera o que vaya a llegar prontito. O que pueda estar dos años aprendiendo en el Madrid y luego se vaya a un equipo mejor del que estaba. Y eso es lo que voy a hacer. Así que voy a ir a por mi candidato, chicos. Y el portero que yo ficharía, chicos, es Fernando Pacheco. Un portero que ya está rozando los 30 añitos del Alavés. Salió de la cantera del Madrid. Es un portero que a mí me gusta muchísimo. También, o sea, podríamos optar por Diego López. Que está en el español y ha bajado a segunda. Sería un portero que no nos costaría prácticamente nada. Le quedarían dos añitos todavía, tres. Incluso porque ya es bastante mayor. Pero bueno, Pacheco me gustaría bastante. Tiene un valor de 14 millones. Esta temporada ha jugado 27 partidos. Y yo creo que Pacheco podría optar a jugar una temporadita en el Madrid. Hasta que Lunin esté a tope. Incluso que el año que viene viniera Lunin y él fuera tercer portero o una cosa así. Creo que podría aceptar jugar en el equipo donde creció. Y está bastante bien. Así que Fernando y Pacheco serían mis dos primeros fichajes. Uno, 8 millones de valor de mercado. Y el otro, 14. O sea, de momento me he gastado 22 millones. Que no está nada mal. Y vamos a por el último fichaje. Que sería un delantero, chicos. Aquí es donde me voy a dejar un poquito la pasta. Y voy a por él, chicos. Voy a por él y os cuento. Y sí, chicos. El delantero que yo me traería para el Real Madrid es Sergio El Cuncito Agüero. Creo que el Madrid ya lo tuvo que fichar hace unos cuantos añitos. Creo que Agüero sí le gustaría jugar en el Madrid antes de retirarse. Ya sabemos que tampoco es tan jovencito ya. Agüero, que tiene muy buenos números esta temporada. Ha jugado 24 partidos, 16 goles, 3 asistencias. Tiene un valor de mercado de 50 millones. Y creo que Agüero es el típico delantero como cuando llegó Val Nistel Royal Madrid. Que lo necesitamos. Dos, tres añitos. Que marque goles cuando los tiene que marcar. Y ya está, chicos. O sea, esta temporada lo que no podemos hacer es que nuestro segundo máximo goleador del equipo sea Ramos con 11. O sea, necesitamos un jugador que pueda jugar. Y creo que Jovic no está preparado. Mariano no es del agrado de Zidane. Así que un punta hay que fichar sí o sí. Así que creo que Agüero es el indicado para el puesto. Y así quedaría nuestro Madrid, chicos. Con estos tres fichajes que nos gastaríamos, según Transfer Market, 72 millones. Según Transfer Market también, las ventas serían de 110 millones. Y así quedaría el equipo. Courtois, recambio, Pacheco. Carvajal, recambio, Odriozola. Varane Militao, Ramos Nacho. Mendy, Reguilón. Casemiro, Fernando Reyes. Tendríamos a Kroos por Valverde. Modric por Odegaard, chicos. Isco por Rodrigo. Benzema por Agüero. Y Hazard por Vinicius Jr. Y también tendríamos a Marco Asensio, que puede jugar tanto en banda izquierda como en banda derecha. Y nada, chicos. Este sería el equipo. Yo creo que sería un equipo muy compensado y que puede optar a ganarlo todo. Así que no sé qué os parece. Dejadme en comentarios qué es lo que vosotros os gustaría. ¿Qué ficharíais vosotros? ¿Qué venderíais? ¿Qué os parece la temporada del equipo? ¿Los jugadores? ¿Qué equipos os gustaría hacer en los próximos vídeos? Creo que es una sección bastante interesante para poder conocer más opiniones, más equipos y más cositas de fútbol, chicos. Me parece una serie... Bueno, no va a ser una serie como tal, pero me parecen unos vídeos bastante interesantes. Así que lo dicho, chicos. Dejadme en comentarios más equipos si queréis, por ejemplo, que el siguiente que hagamos sea el Barça. Y poco más que decir, chicos. Suscribiros si no lo estáis. Dejadme un buen like y que sois los mejores. Un abrazo a todos. Chao. Chao.